Hola, hola. Un cordial saludo para todos. Hoy será un día excelente, excelente. Bienvenidos a una nueva cápsula de éxito con Mauricio Vélez. Vamos a hablar de una experiencia que tratamos a diario de conquistar, que es intentamos dar cosas de las que no tenemos. Y digo cosas, porque en realidad es una cosa. ¿Cómo puedo dar amor a alguien si yo no me quiero, si me autoestima hasta por el piso, si me autocarillo, si me autoamoro? Primero que todo tengo que tener muy consciente eso, introvisarme, introspeccionarme cuánto de lo que yo intento dar tengo. Es una persona que saca más de la alcancía de lo que echa. Entonces, es una ayuda mínima. Siempre debo introvisarme de cuánto de lo que tengo estoy dispuesto a dar. En este caso estamos hablando del amor. Eso también va ligado con la generatividad. La generatividad es enseñar con el buen ejemplo. Cuando yo enseño con el buen ejemplo es porque yo estoy haciendo las cosas que quiero que los otros hagan. Entonces, yo debo primero que todo tener eso muy presente en mi vida. Si yo quiero pedirle, por ejemplo, a un hijo que no consuma drogas, pero yo estoy consumiendo drogas. Si yo quiero pedirle a alguien que no robe, pero yo estoy robando, hay una falencia espiritual en ese aspecto. Porque primero que todo tengo que ver cuánto de lo que yo estoy dispuesto a dar, o estoy dispuesto a recibir, he dado o he recibido. Es tan simple como eso. Cuando siento amor en mi corazón, de hecho, vuelvo y lo repito, el amor es la única religión verdadera. Cuando yo siento amor en mi corazón por todo lo que hago, yo puedo incrementar esas áreas de mi vida en las cuales estoy dispuesto a ofrecer un poco a los demás. Entonces, antes de esperar algo, pensemos cuánto de eso he dado. O cuando quiero pedir algo, o cuando quiero dar algo, improvisémonos en esa parte. Cada día arranca con un nuevo amanecer. Cada día es como un nuevo nacimiento. Por eso cuando lo despiertan a uno abruptamente, uno se despierta así como todo, con rabia a veces, incluso enojado, porque te arrebataron de ese sueño que tenías. Cada día es un nuevo nacimiento. Cada día es un nuevo aprendizaje. Y al finalizar el día, debes ser muy consciente de cuánto, qué porcentaje en el día aprendiste, qué cosas nuevas aprendiste. De hecho, nunca te vayas a la cama sin haber aprendido algo nuevo. Pero eso hay que improvisar. Hay que improvisar. Cada que yo esté dispuesto a pedir algo, cada que esté dispuesto a dar algo, debo revisarme primero, cuánto de eso tengo. Es tan simple como eso. Yo les invito a que lo interioricen. Esta fue una cápsula más. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal y compártelo con muchas otras personas. Estas pequeñas cápsulas siempre llegan en el momento adecuado a la persona que la necesitaba. Que tengas un excelente día. Recuerda que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Los saluda Mauricio Vélez y nos estaremos viendo muy pronto.